Pensamos en todo lo mejor que se puede desear, estar juntos el resto de tu vida, sanos, felices, cariñosos como siempre, verte en nuevos proyectos, disfrutar como conrean y miran en ser. Geriay que será recordado como su amor de todos los tiempos a Kinebriúnico. Pienso que son el uno para el otro, que son la pareja perfecta, amor si hubo sus miradas delatan, el brillo de sus ojos. Akinbe Ebruask. Pienso que ya es hora que estén juntos que griten a los cuatro vientos que se aman. Que esperan chicos demuestren ese amor puro, y verdadero que se procesan amense con locura. Que Dios los una y bendiga por siempre. Las mejores vibras y augurios desde Chile. Porque aparecen unos actores que no conozco, y lo que dicen en el vídeo hablan de Kinebriú, ¿quién entiende? Ustedes están en primer lugar, por lo demás, se merecen el uno al otro y el hermoso amor que se tienen. Pienso que son una pareja maravillosa espero que con Timu y junto por siempre son única los amos. ¿Cómo han cambiado de la noche a la mañana? ¿Qué mal les hace no hacer caso a Diosito, y portarse bien arreglense rápido o nunca más vuelvo a verlos? Creo que nunca debiste separarte porque así quiero que sigas así. Amor para ser feliz tú y tus hijos que iban a venir a ti, no es tarde ahora hay que encontrar y creerse. Ya no sabemos qué es los que vamos a ver ponen a Kim, y a Ebru y ponen otra persona Dios mío bendiciones. ¿Por qué ponen fotos de otros actores? Varios años después de que mi esposa me dejara para estar con otra mujer. Pero con la ayuda del doctor Azogu de Great Speigaster mi padre volvió su picando. Pero bueno esto que es? Especulando con Ebru y Akin y poniendo fotogramas de Kandiamal, y la actriz que no recuerdo su nombre. Es de muy mal gusto. No entiendo cómo son capaces de presentar una cosa así. Ebru abre los ojos ese Cedi es un falso que te está comprando con su dinero o es que prefieres más el dinero. Ebru prefiere el amor que tiene con Cedi Akin si ingresado por un hombre comprometido Ebru es una chica inteligente para no meterse con un hombre que pertenece a los demás My Beauty Ebru, y Cedi forever Ebru Akin son buenos actores nada más. Para Ebru y Akin les deseo salú paz éxitos que se quede con lo que quieran cuanto aman a Tchede para suelo ellos lo sabe si a Akin la quiere se la lleva. Se cada con Ebru. Ya no ama a Akin, todo está en el pasado, y Cedi nunca se ha casado, acaba de conocerla, ella ha estado casada durante mucho tiempo. Y Ebru, si no tuviera sentimientos por Yedai, no se casaría con él, no lo necesita. Y si Yedai tiene la oportunidad de hacerle regalos caros a su amada mujer, ¿por qué no? Ya que Ebru lo eligió a él, que sea feliz. Los que entorpecieron la relación entre Akin, y Ebru deben ser conscientes de que el de arriba lo ve todo, y un día tendrán que pagar el precio del mal que han hecho. A pesar de todo, Ebru y Akin siguen siendo la pareja más hermosa, y tarde o temprano se volverán a ver, entonces todo encajará. Solo me sentiría feliz que ellos actuarán juntos, porque son insuperables. Que sean felices en todos sus proyectos, y que también logren la felicidad en sus vidas privadas es lo más importante. Cuando se trata de lanzar hechizos, nunca he visto a nadie que haga más que el Dr. Sabo, el amor, el único mejor hombre legítimo que salvó mi relación. Hoy, descubrí que es una página genial. A quien lo persigue el karma de ser esclavo de la tradición, a perdón de la tradición. A quien lo persigue la madre. Yo conozco un caso cercano a mi familia que el muchacho se casó cuando la madre se enfermó de Alzheimer, y la tuvo que internar. Lamentablemente ya no conocían ni a sus hijos, después de eso él se casó a los 40 años, y tuvo dos hijos y es muy feliz. Mientras tanto la madre le elegía a las novias, y él las rechazaba. Y las que él presentaba las rechazaba la madre triste pero real son bellos hermosos. Sé que Dios está con ustedes. Siga su corazón. Sé que van a estar juntos. Son todo talentosos. Se quieren. En mí no le pare bola a nadie. Ustedes se quieren. Sigan así. Los estamos apoyando desde Colombia. Hola. Buenos días. Todos tus comentarios son excelentes. Es la realidad. La pareja más hermosa es la de Akimak Inzu. Y Ebru son perfectos. Cú Dios los bendiga. El corazón es el Cú. Decide los respeto. Y admiro muchísimo. Pienso que el matrimonio de Ebru y Cedi va a realizarse. Entonces hasta aquí llegarán las especulaciones de una pareja ideal entre Ebru y Akim. Lo que vendrá es que siguen por caminos separados. Suerte en sus vidas privadas para estos dos actores. No necesariamente se casan quienes se aman. El juego del destino Ebru va a Cedi en bus. Con quien nunca será feliz. Cedi también tiene un matrimonio de 8 años. Ebru solo terminará segundo. ¿No hay orgullo femenino en Ebru? ¿Será segundo? Hasta que por fin este canal va a tomar la decisión de no hablar más si Akim y Ebru tuvieron algo de romance fuera del plato de grabación. Ya basta de tantos deseos de adjuntarlos y ofender a Sandra, la madre de Akim y al pobre de Cedi por su tamaño. Y por favor no siguen creyendo que todo lo que se dijeron en cada escena de la serie fue porque ellos lo escogieron. Solo se llevaron por un libreto y guión. Si vamos a recordarlos que sea por el excelente trabajo que lograron por el gran talento que Dios les dio. Y ellos con sabía inteligencia supieron emplearlo con esa fórmula mágica de armonía, simpatía, pasión, entrega y respeto a su trabajo como en cada entrevista lo han dejado claro. Akim está casado con Sandra y a esta no es para tanto un actor como otros. Hay más actores Akim uno más el término mal con Ebru no la quieren nunca la querido. El se hace la interesante y ya está. Vimos la serie y nos dio de lado. Yo lo que hizo no me gustó porque hizo un papel triunfo. Se olvidó de los seguidores que éramos nosotros muy mal. No lo veré más se lo tiene muy creído muy chulo con nosotros. Ni caso para mí este actor se portó guaramente es yo lo seguía diariamente solo mira diariamente se los recuerda por la pelea que nunca aclararon. Y no quieren aclarar porque los mantienen constante vigencia les está dando mucha ganancia esa pelea. Y la aprovechan hasta permiten que maltraten a sus parejas en el capítulo donde les informan que van a ser padres. Reyyan le pregunta. Ah, Miran que es lo que él quiere él contesta tú conoces lo que yo quiero una niña que sea como tú hermosa cariñosa. Y con el cabello rizado como el tuyo no creo que lo que estaba deseando Miran viniera en el guión. Ellos desalian del libreto así es tan grande el amor de Akin hacia Ebru al igual el amor tan grande de Ebru hacia Akin. Akin no había sentido ese amor tan grande al igual que Ebru. Es bastante ridícula la señora con respeto que quiera intervenir en la vida de Akin. Un hombre adulto de 31 años señora madre dedique su vida a ser usted feliz. Deje a Akin ser feliz con la mujer que él ama, que es Ebru. No quiera tan bien manejar los éxitos de Akin son logros del no suyo señora. Tóxica no le da a Udverguenza hacer este papel tan ridículo. De casa me entera con razón se separó su esposo de usted dicho x periodistas turcos que estaban ustedes separados. Y que su esposo comentó que él no se metía en la vida de su hijo. Que lo que él quería es que Akin fuera feliz con la mujer que él ama. Los corazones de Akin y Ebru juntos x siempre. Es cierto, que Akin peleó con su madre, que estaba en contra del amor de Akin y Ebru. Simplemente no sé cómo una madre puede ser tan enemiga de su hijo mientras los observo. Mi corazón está lleno de amor por ellos, y yo siempre los amaré mientras esté vivo. Mama Akina es una mujer egoísta. Él es el único, por lo que hay algo de miedo en su vida. Mama Akina dijo en una entrevista que Ebru es una chica inteligente y hermosa. Pero que Akin no puede prescindir de Sandra. A razón por la cual Mama Akina es actriz, y probablemente sabe por experiencia que el amor entre dos actores puede verse perturbado cuando actuar en diferentes proyectos, y otros socios, no siempre puede actuar juntos. Akin y Ebru son una pareja hermosa y maravillosa, y Mama es mejor Sandra, déjala hacer su trabajo, cuidar la casa y el perro Arcia, y su hijo Akin, que disfrute con socios en varios proyectos. Hasta entonces, veremos si Sandra aguanta, como veo sufrirá todo, si tan solo estuviera en la casa de Akina. Espero un nuevo proyecto con Akine Ebru, porque los dos son el amor de mi vida, y siempre los amaré y los veré en todos los proyectos, incluso en las reposiciones, solo para verlos, porque están llenos de amor. Y transmitirnos a todos sus fans y fans de Sarajevo B, y H yo estoy de acuerdo con todos los que quieren mucho a Miran y Reyyan, sin embargo creo que ellos son de una cultura, y creencia religiosa muy distinta a la de nosotros, y que es muy difícil de comprender mucho menos aceptar. Yo también los quisiera ver juntos para siempre, como esposo y esposa, pero pienso que va a ser un poco difícil. Todo depende también de lo que ellos quieran para ellos, y cuán dispuestos están a luchar por su amor tal como lo hacen en la novela. Cuánto me encantaría que estuvieran juntos. Pero si no pues los quiero ver actuando juntos en otras series y novelas o películas. Ebru y Cedi es una pareja especial que demostró el poder de la confianza y el amor. Incluso a una distancia tan grande el uno del otro, mantuvieron y mantuvieron su amor y aprecio mutuo. Los comentarios no importaban, solo el poder del amor. Su alegría y su sonrisa siempre hacen su apariencia más simple, una alegría y una sensación. Felicidades. Dos jóvenes hermosos, sencillos, talentosos y con carreras exitosas. Deseo que las sonrisas en sus rostros nunca desaparezcan, que su felicidad sea eterna y que su amor se haga más fuerte. Este es el amor, el que siempre florece como una primavera continua.